Uno de los participantes de la Casa de los Famosos que ha llamado la atención es el actor Julián Trujillo, pero está recibiendo algunos comentarios bastante negativos en redes sociales. Hay quienes le dicen petulante, ingreído por su manera de ser y hablar, que de pronto cree que es superior que los demás participantes porque según él habla cosas profundas e interesantes. En una oportunidad le dijo a Karen Sevillano que en algún momento se le podría caer la máscara y él pensaba que ella era un personaje, pues parece que no la sigue en redes sociales. Esta le dijo que si no la seguía en redes sociales, ¿cómo sabía que ella estaba actuando y que era un personaje? Además de eso, durante este programa se le ha visto sus aptitudes como de prepotencia, pues mucha gente lo ha notado en redes sociales y lo han comentado. Lo cierto es que es tan buen competidor que tuvo la oportunidad de salvarse de la eliminación y pues se salvó de que la gente pudiera decidir que era quien se fuera de la casa. Lo cierto es que no ha caído muy bien, no solamente por fuera, sino adentro de la casa. Tampoco tiene de pronto muchas amistades a diferencia de los que están en su casa, en su habitación, perdón. Lo cierto es que este concursante va a seguir dando mucho de qué hablar y podría también más adelante quizás protagonizar alguna polémica con alguna de las participantes. Gracias. 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 Gracias.